Lo cierto es que yo entré en la carrera sin una vocación clara, un poco por probar y la verdad es que según iba pasando el tiempo, iba haciendo más cosas, estudiaba más y tal cada vez me gustaba más, cada vez tenía más claro que no me veía haciendo otra cosa que lo mío era el periodismo y que por supuesto acabaría dedicándome a ello Bueno, si lo pensabas racionalmente, no, porque yo llegué en 2014 a la facultad y raro era el mes, la semana, que no escuchabas que había un medio de comunicación que iba a hacer un ERE sin embargo, siempre hay un impulso irracional que cuando sobre todo es una vocación te impulsa y te empuja a querer intentarlo siempre Yo sí que es verdad que he trabajado muchísimo de beca, he comido mucha mierda y yo siempre he tenido la esperanza de poder trabajar de esto pero llega un punto de la vida en el que prioritas o lo que haces o lo que quieres tener Creo que nuestra profesión no es un caso aislado en cuestiones de precariedad Creo que es algo que está de moda y en auge en los últimos años y ahora en el mercado laboral en cualquier profesión Creo que poco a poco, además, la sociedad cada vez lo demanda más y nuestras generaciones, todos los que estamos saliendo al mercado laboral no solo lo exigimos, sino que luchamos por acabar con esta precariedad y tener contratos mejores y mejores condiciones de vida y creo que igual es un camino largo, pero que se está consiguiendo y que acabará por desaparecer la precariedad Confío en que dentro de no mucho sea así no solo en nuestra profesión, sino en general en el mercado laboral Contestándote a la segunda pregunta ¿Por qué es esta profesión tan precaria en la mayoría de las ocasiones? ¿Y qué crees que se puede hacer para cambiar eso? Bueno, hay que entender de dónde venimos Venimos de una crisis en el sector que fue doble Por una parte, la propia del periodismo que vio cómo todo lo que estaba establecido cambiaba por una herramienta que era Internet que no se sabía muy bien cómo utilizarla y por otra parte, la propia de la economía en este país y prácticamente en todo el mundo occidental Bajo esta profesión es como cualquier otra y eso está muy mal pagado Eso da igual las horas extras que hagas Da igual que trabajes un domingo, un sábado Eso no está pagado y eso en los medios no se paga No Si es la respuesta corta que quieres es no Hay muchísimas trabas, muchísimas presiones Siempre hay alguien que no va a estar de acuerdo con la información Y se confunde mucho el periodismo y el activismo Hay veces que la verdad queda atrás y queda disimulada en muchas ocasiones porque dicen que tal medio, tal periodista es un vendido Y en ese gran insulto cabe casi cualquier cosa para hablar de que no estás de acuerdo con lo que se ha publicado Es que ahora mismo en España el periodismo que hay es de clickbait Tú entras en cualquier periódico y es todo clickbait Luego ya matizan la noticia, luego ya dan detalles más profundos de la noticia Pero es todo clickbait, es todo redes sociales Cuando empecé la carrera supongo que como a todos o a la mayoría me dijeron que no me metiera en periodismo que no tiene salidas, que no hay trabajo, que es muy precario Pero mi consejo es que desde el primer momento se aproveche la oportunidad En la universidad te enseñan muchas cosas y por supuesto es necesaria Pero hay que ir más allá, no puedes quedarte solo con lo que te enseñan ahí Cuando te den la oportunidad por créditos métete en las bolsas de empleo de la universidad que ayudan mucho con los convenios Yo desde el primer momento conseguí prácticas cuando mis amigos ni siquiera se lo planteaban yo estaba ya en una redacción trabajando y adquiriendo práctica y salí de la carrera acabando unas prácticas que al final se han convertido en un trabajo indefinido, en un contrato indefinido Bueno, la principal y la que creo que dirá casi todo el mundo del mundo del periodismo es que se forme que sea lo que sea en lo que quiera estar en el mundo del periodismo al final tienes que intentar formarte tienes que intentar saber dar información a la persona con la que estés en cualquier momento incluso estando en unas prácticas hay que buscar esa fórmula para que cuando haga falta esta persona nueva de repente pueda dar un aire fresco a una información a una pieza, a un material que sea de una agencia Que tengan la mente abierta hay gente que con la mente muy cerrada que dice no, es que yo no quiero hacer trabajar en una empresa de clipping o no, yo es que no quiero trabajar en la comunicación corporativa porque es todo mentira, bla, bla pues sí, es todo mentira pero es que si realmente quieres meter la cabeza ¿sabes lo que te digo? tienes que empezar por algo de eso sí, totalmente creo que no todo en la vida es suerte y por supuesto hay que trabajárselo y yo me trabajé estar donde estoy y salir de la carrera con trabajo de lo mío y tener el puesto que tengo y demás, yo me lo trabajé al final la suerte está muy bien pero que la suerte te pille trabajando y eso es mi caso y lo que llevo por bandera pero sí, claro que me siento una privilegiada la respuesta debería ser que sí porque yo estoy pudiendo vivir de una carrera, de una formación y hay mucha gente de mi promoción que no puede decir lo mismo desgraciadamente yo sí yo me considero una privilegiada claro que sí tuve muchísima suerte